¿Cómo caben? Sí, tratamos de darles la atención y a veces incluso un poco en otras áreas que no son ni cuartos, pero haciendo lo posible para ayudar porque somos la única institución que da este servicio en el momento y sí, es muy difícil decirles que no podemos afectar a un niño. Nos comentaba que ocupan los recursos tanto para pagar empleados y también para los niños que comen tres días al día, necesitan ropa, calzado, productos de higiene, de limpieza para el lugar, ¿qué más? Nos enfocamos mucho, mucho en la cuestión de alimentación porque son niños que por lo regular vienen muy desnutridos. Entonces la alimentación que les da el albergue está muy adecuada, está asesorada por una nutrióloga y les damos pescado, carnes blancas, verduras. Es muy bien balanceado la comida y pues eso también cuesta bastante porque aquí no hay de que, no pues no hay y no les damos eso, no. Es de que se les tiene que dar su leche, su carne, sus verduras y balanceado, sus cereales, todo. Porque lo más importante para nosotros es que los niños se recuperen o por lo menos aquí mandarlos a donde tengan que ir, con una casa hogar o con una familia, pero ya mandarlos establecidos con un tratamiento médico, si se puede, con un diagnóstico, con un seguimiento o ya rehabilitados o mejor, queridos. También se les da educación aquí, ¿verdad? Sí, tenemos un programa educativo con personal de profesora de primaria y profesora de preescolar. Los van nivelando, les hacen una evaluación diagnóstica donde ven en qué situación están los niños, los ubican en su área de acuerdo al desarrollo que tenga el niño. A veces son niños de 8 años pero que tienen que estar en nivel preescolar. Van atrasados, ¿verdad? Van muy atrasados y lo bueno es que les puede dar la profesora una educación personalizada, adecuada, los nivela, porque eso es lo importante para nosotros, para que cuando puedan ingresar ya a una escuela regular ya la hayan mejor porque ya no les pueden dar la atención como acá, personal. Y ya les va ayudando, muchos de estos niños cuando se van de aquí ya van leyendo o van mejor nivelados, ya no les cuesta tanto trabajo incorporarse a la escuela, eso es lo importante. La ayuda, ocupamos la salud, básicamente sí, necesitamos prioritariamente otra institución, un edificio adecuado y ya con áreas específicas. Ya tenemos un proyecto, lo que nos faltan son recursos económicos para poderlo hacer realidad. Es algo que también tenemos ahí, sabemos la necesidad de enseñar, porque estamos atendiendo no a nuestra ciudad sino también San Quintín, he tenido niños de allá, de Valle, de San Antonio, de diferentes lugares y es el lugar, es el único, sigue siendo el único, la única institución, como albergue temporal. Ok, muchas gracias. Gracias.